Música Porque eres la linda, mírate, que está en el espejo y se sorprende, cuando te arregle Mami, que te enudo y brinda, mírate, el que te dijo que era el sol a ver, es porque de mí es el sol a ver Mami, eres una reina, mami, eres una reina, eres una reina Mami, que te enudo y brinda, mírate, que está en el espejo y se sorprende, cuando te arregle Mami, que te enudo y brinda, mírate, el que te dijo que era el sol a ver, es porque de belleza no sabe Música